¡Pekka! ¡Sí, ese es! Para atraparlo debes combatir contra él. Rita, ¿qué Pokémon tienes? Yo ninguno. ¿Qué no tienes? A ver, Pikachu, ¿a ti te importa? ¡Pekka! Pues entonces, ¡a enfrentarte a él! ¡Estás lleno! ¡Pekka! ¡Pekka! ¡Perdóname, Pikachu! ¡Pekka! Estate tranquila. Y ahora no pierdas de vista a Eevee. De acuerdo. ¡Pekka! ¡Escríbalo! Rita, dile que use ataque rápido. ¡Ataque rápido! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Lanza la Pokéball! Sí, he entendido. ¡Adelante! No ha habido suerte. Prueba otra vez. Vale. ¡Que use cola férrea! ¡Cola férrea! ¡Pekka! ¡Pekka! ¡Ahora pídele rayo! ¡Usa rayo! ¡Pekka! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pekka! ¡Pekka! Rita. ¡Pelante, Pokeball! ¡Pekka! Lo has conseguido, Rita. ¿Significa que lo he atrapado? Sí. ¡Cathy, cathy! ¡Sí, Kathy!